Presidente, vemos gente trabajando, vemos tubos, esto en el acceso a Avenida Rivadavia, ¿a qué se debe? Bueno, esto es ya para ir finalizando el proyecto elaborado en su momento de la Avenida Rivadavia. Si bien se concluyó con el tema del pavimento, con el tema de los canteros, con los cordones y demás, y la parte sur ya está completa con el tema de desagües pluviales, ahora estamos haciendo la parte norte, donde se ha previsto en su proyecto original la colocación de dos tubos de un metro cada uno, para ir dándole la salida conveniente y evitar inundaciones en la zona. Nosotros este trabajo de entubamiento que estamos haciendo, lo hacemos hasta el final de la Avenida Rivadavia, o sea, donde empieza, viniendo desde la Astuna para acá, donde empieza la Avenida Rivadavia. Así que ahora estamos dándole finalización a la colocación de los tubos de un metro, y bueno, solo resta después hacer la conexión directa de este primer tramo, que es la intersección con calle Santa Fe y Rivadavia, para que, bueno, ya quede todo terminado lo que es la salida de desagües pluviales de esta zona. Aprovechando la oportunidad de encontrarnos en este lugar, y viendo que se está terminando la pavimentación de la calle Santa Fe, esto es parte del proyecto de calles asfaltadas, ¿a futuro se vienen más? Sí, esto, esta calle que se terminó la semana pasada, falta terminar la construcción de los cordones, como corresponde, para después, sí, pasados los días que tienen que transcurrir, poderla habilitar al tránsito común. Este es un proyecto de 40 cuadras que se iniciaron hace ya unos años, de lo cual tenemos el 75%, va a decir, tenemos 30 cuadras hechas, cada uno como corresponde, después de finalizado el pavimento, con la instalación de las luminarias, que eso es una obra que hace la comuna sin cargo, como una contribución al frentista que apoyó económicamente la realización del pavimento, o sea que de eso solo nos restarían terminar 10 cuadras para finalizar ese proyecto grande que se hizo en su momento. Pero ya a pedido del vecino frentista, estamos por lanzar otro plan de 10 cuadras, que también ellos quieren tener esta mejora, muy importante para el movimiento, no solamente de los vecinos, sino de todos los habitantes de San Jerónimo.